En su breve visita a Madrid, llega al Valle de los Caídos, el emperador de Etiopía, Jaile Selassie, donde el abad mitrado, don Justo Pérez de Urbel, le hace entrega de un recuerdo de su estancia en el valle. El rey de reyes, acompañado por el ministro subsecretario de la presidencia, señor Carrero Blanco, entra en el templo del monasterio del Escorial y desciende a la cripta, Panteón de los Reyes de España. Recorre después la galería, donde se encuentra la Pinacoteca Escurialense. El rey se interesa vivamente por las pinturas y los valiosos tapices. Su majestad imperial visita el Museo del Prado. Se detiene principalmente en las salas de Goya y Velázquez. En el Palacio del Pardo, el monarca es recibido por el Generalísimo Franco y cumplimentado por varios ministros del gobierno. Después, ambos jefes de Estado departen en términos cordiales durante la entrevista celebrada en Palacio. En el aeropuerto de Barajas, el caudillo acude a despedir al emperador, que regresa a su país en el mismo avión de las líneas aéreas etíopes que le trajo a Madrid. ¡Gracias!